Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y antes de comenzar el video, solo diré que gracias Pero entraremos en detalles en el final del video para respetar el tiempo de los que están aquí por este top Así que, desde un hombre que vive en la nieve hasta un estilista que ama la arena Bienvenido a Make Tops Estos son los 8 mejores NPCs en Terraria Estos son los personajes destinados a estar acompañándote por toda tu partida Y te guste o no, algunos de estos son un poquito desgraciados Pero algunos de estos si son unos hijos de pu... Empecemos con el número 8 Waifu de algunos, ignorada por otros Pero no creo que ella llegue al punto de ser odiada por alguien Esta es ladriada NPC que llega después de vencer al ojo de tu culo Con venta de objetos algo inútiles Si lo tengo que aceptar Pero si eres un loco de las plantas para pociones Así como tu servidor Nos venderá sus macetas para así hacer nuestro plantío de mota No, a ver Estas pequeñas macetas nos permiten plantar las semillas que vamos encontrando En el mundo sin miedo a que las rompamos por accidente Y estas macetas se irán desbloqueando una por cada jefe que matemos Desde el rey slime hasta la muralla de carne Entonces si tu eres el alquimista de turno de tu grupo de compis La Adriada será una de tus mejores compañías cuando se trata de cultivar tus semillas De mota Ahora mis queridos amigos vamos a pasar con el número 7 Lo encuentras tirado en tu mundo A veces en el subsuelo O hasta tirado en alguna parte superior de tu mundo Este pequeño mastodonte es el tabernero La verdad es que está muy infravalorado el tabernero Ah como lo pintan Porque Oh la la Ese evento es una maravilla El cristal eternia es un evento basado en el juego Dungeon Defenders 2 Donde tienes que defender un cristal Con torretas avanzan enemigos Es muy simple Pero de decir Porque para hacerlo tiene sus complicaciones Ya que este evento va subiendo su dificultad conforme vas matando jefes en tu mundo Cuando matas al primer jefe mecánico llega la segunda dificultad de este evento Y al matar al golem llega la tercera dificultad Pero mi amigo mío Si tú eres de los que nunca hicieron este evento Estás condenado Ya que para comprar las torretas que son necesarias para el nivel 2 Necesitas vencer mínimo unas 3 o 4 ocasiones este evento en nivel 1 Y para comprar las armas necesarias para el nivel 3 Necesitas haber vencido más de 10 veces el nivel 2 Ahora si tú eres uno de esos que nunca lo hizo y llegaste a Moon Lord Oh oh amigo Estás en grandes problemas Ya que este evento enfrentarlo con el pecho al aire y sin torretas y solitario todavía Es imposible Pero créeme El loot de este evento es muy bueno Así que si tú eres de esos que nunca se hacen el evento Te recomiendo empezar a hacerlo Ahora el número 6 es alguien nuevo Salió en esta última actualización Y es una gran ayuda para los que van invocador O al menos eso creía hasta que Wow Ellos se basan en el bestiary para vender cosas mejores Le dieron una razón al jugador para completar este diario Ya que dependiendo del porcentaje de llenado de tu diario Es los objetos que puede venderte Y obviamente lo que más destaca es el 100% del diario Ya que nos regalan este cristal para dejarlo donde queramos Y así hacer un teletransportador a gusto sin ningún NPC La verdad es que la funcionalidad es alta Pero para tener ese 100% Wow Ya lo veo difícil Y bueno al compararlo con una Pokédex queda corto Ya que ahí es un poco menos desgraciado Ahora aquí necesitaremos matar al animal ¿Qué situaciones podría generar esto? ¿Qué día tan fresco, no? Sí, la verdad es que es muy agradable Ah, ¿tú no eres nocturno? Nuevos, tú, a lo tuyo Oh bueno, eh, sí, es muy agradable ¿Qué es eso que se escucha a lo lejos? ¿Qué es eso? Mira, ¿quién es ese? Preguntémosle ¡Oye idiota! ¿Quién eres? ¡Puto el que me mire! Creo que es retrasado Ya ve a ver si puso la marrana Aunque la escena anterior sería excelente Nah, no tienes que matar a los animales pacíficos para que se llene tu diario Con solo verlos basta Ningún animal fue herido en esta animación Ahora, después de pasar con los animales Vamos con el número 5 Ella digamos que tiene su punto bueno y otro malo Bueno, y esta desgraciada es la enfermera En versiones anteriores no pasaba de que ella te cobrara unos cuantos pesitos para curarte Pero en esta última versión es una desgraciada Ya que con el nuevo sistema de felicidad Adivinen que desgraciada no está feliz Si no está en el Hallow Sí, sí, tal vez puedas seguir usándola fuera de este bioma Pero, oh, amigo Te va a costar tu líquido de las rodillas el curarte cada vez que peleas contra jefes También ya no funciona el tenerla para la pelea de Moon Lord Ya que el rayo de su ojo atraviesa bloques Acaban de dejar más inútil a un NPC que su única gracia era curarte Ahora preguntarán Entonces, ¿por qué está en este top? Es que la utilidad que se le da en modo maestro Y más si estás en multijugador Es el NPC que más vas a usar Eso te lo aseguro Después de este trago amargo con esta señorita Pasemos con el número 4 Pasemos con un NPC de los más raritos que encontrarás en tu aldea Él siendo uno de los pioneros con el sistema de felicidad en Terraria Ya que siempre ha sido exigente donde se ubica su casa Este es la trufa Si eres de la clase de distancia Recordarás este buen hombre Ya que te hace minar Y minar Y minar champiñones azules como desgraciado Este ya no es mucho problema para los que tenemos la 1.4 Y puedes llegar a conseguir unos 150 o hasta 200 champiñones de una sola ida Pero, uh-uh Si juegas una versión anterior a esta Con los biomas de la actualización pasada Solo consigues alrededor de 30 a 40 como máximo en una ida Y ahora tú me dirás Bueno, ¿y para qué son tan necesarios estos champiñones? Esta pequeña trufa vende un objeto que se llama el automartillo Este automartillo te deja hacer los lingotes de piñonita Y estos lingotes de piñonita son para hacer la mejor armadura de clase de distancia Y cada lingote se hace con 15 de estos champiñones Ya viste por dónde va el tiro, ¿no? Necesitas alrededor de 810 champiñones para hacerte la armadura Aquí son más de 23 vueltas de ir y recoger champiñones ¡Y no hombre! ¡Qué hueva la neta! Así que ahorrar todos estos champiñones desde el inicio del juego Para no tener complicaciones al final O hasta crear un bioma artificial de este Pero esto lo dejaremos para un próximo video Ahora pasemos con el número 3 Este igual es muy útil para los que son a distancia Creo que también ya quedó claro cuál es mi clase en Terraria Así que este es el traficante de armas No tiene mucha gracia Vende el mini shark, balas y piezas de armas ilegales ¡Ojo amigo! Si creíste que habías gastado mucho dinero con la enfermera Es porque no tenías ni idea de cuánto te hace gastar este pequeño hijo de puta Ya que si no está en el desierto Este hombre te hace gastar mucho Mucho oro Por unas simples balitas que ¡Ojo! Normalmente se compran alrededor de mil a dos mil balas de un solo golpe Y amigo Créeme que esa deuda ni juntando a Coppel y Electra Cumples en esta vida También unas cosas de las que te puede gustar Es la escopeta que la vende después de matar al muro de carne Y digo Esta escopeta no está tan mal Ya que explota a los enemigos a lo desgraciado Y ¡Aaah! No visualmente cómo se ve eso Ahora enfrentar jefes con la escopeta mejorada De verdad Que es una cosa simplemente gloriosa Ahora entramos en penúltimo lugar Y este es el número 2 Sin importar tu clase Estilo de juego O hasta dificultad Créeme que este hombre te sacará todo el oro que dé tu partida El NPC más avaro de Terraria Con precios infladísimos Estamos hablando ¡Ojo! Del duende de chapuzas ¡Ojo! Más de uno ya aventó seguramente el celular Este chiste no tiene gracia si me ves desde otra plataforma Este gran señor dará mejoras a nuestras armas y accesorios Por un lado bien Ya no tendremos que hacer de nuevo el arma o el accesorio Para que nos salga algo mejor Ojalá fuera así mi querido amigo No sé si soy yo Pero justo cuando busco una mejora en específico a mis accesorios ¡Ojo! El desgraciado lo sabe Así que adiós a esas monedas de platino de tu mundo Que has conseguido durante toda tu partida Y solo queda reciclar 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 Y reciclar Para que al fin te quede en feo esa Terra Blade tan preciada Y cuando por fin consigas la mejora en legendario ¡Mándalo a volar por los aires a la verga! También una de sus funciones es la venta de taller de chapuzas Que para la creación de accesorios es 10 de 10 ¡Woohoo! Ya en esta recta final solo nos queda amigo mío el número 1 A esta altura ya muchos sabrán quién es El NPC que mejor te trata No te pide ni uno de cobre Ayuda a la gente Vuela Vuela limón Acaricia perritos Podría decirse que el más útil de todo Terraria Así que mi querido amigo Si te estoy hablando del golfista ¿Qué esperabas? ¿A alguien más? Nah, no es cierto Es el buen guía Este pequeño personaje va a ser la primer persona que encuentres en tu juego Tu primer compañero en esta travesía Y en modo maestro hasta será tu primer arma útil para este mundo lleno de slimes asesinos El guía te dirá todas las creaciones posibles basados en un material que tú le preguntes No importa si aún no lo puedes crear estando en pre-hard mode Y estando con la felicidad adecuada hasta te dirá en qué estación de creación hay que hacerlo Así que este buen hombre te evita visitar la wiki cada 5 minutos por no saber cómo se hace un ítem Y si agregamos en el juego que ya también está el bestiary Difícilmente tendrás que abrir el explorador de nuevo ¿Y sabes qué es lo más hijo de puta del juego? Que este se sacrifica para que nosotros podamos seguir con el hard mode La verdad es que es un NPC menospreciado totalmente Y verdad de Dios que necesito una F Por todos esos guías muertos para nuestras partidas Así que chicos esto ha sido un pequeño recorrido por todos los mejores NPCs en Terraria Obviamente hay muchos más Así que te recomiendo seguir investigando de estos Para que no te pierdas ninguna utilidad de ellos Y ahora sí bueno saliendo de este medio personaje Quería hablar con esas 7000 a 8000 personas que han llegado hace relativamente poco a este canal La verdad es que me hizo ilusión que en estos dos días llegara a suscribirse más gente De la que llegué a conseguir en dos años Que bueno llevo todo esto Y bueno llevo muchos más años contando canales que bueno he tenido en el pasado La verdad es que los tops era algo que yo estaba ya dudando hacer por el tiempo que invertía Y que la verdad no tenía una computadora para ello Pero de verdad al ver que tanta gente disfrutó esto Que ojo son 7000 likes al momento de grabar esto Me propuse mejorar la calidad primero del video Ya que mejoré un poco la computadora en el paso de esta semana Y bueno también del audio que espero Yo espero se esté escuchando mejor Pero bueno eso lo veré ya hasta la edición Y bueno también yo todavía no estoy ganando nada de esto Por problemas de políticas de YouTube Y el tema que bueno no se puede hablar o me censuran el video Así que todo este desmadre sigue siendo sin fines de lucro Hasta que bueno se arregle este pequeño problema de políticas de YouTube Y bueno las cuentas AdSense es un desmadre todavía Pero por ahora ver que tanta gente disfruta con mi humor Y las tonterías que hablo Ha sido un orgullo para mí Así que esta vez no hay meta para los tops De aquí en algún momento que estemos a punto de llegar a una marca significativa Como 25 mil o 50 mil suscriptores Ya que bueno estoy confiando en que si te gustó realmente mi contenido Lo seguirás viendo Y lo compartirás con alguien que sabes que también le gustará esto Así que como han visto no suelo hablar muy personalmente al canal Pero esta ocasión creo que si lo ameritaba De verdad muchas gracias por el super apoyo Y con estos pequeños pasos cumplir el inicio de un sueño De muchos que empezamos en esta plataforma También muchas gracias por ver que es lo más importante Y nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos y bye Suena como bebé wey Que pedo wey Ooooooooh Oh, 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 oh.